... ...estas mujeres directoras de cine en África... ...obviamente hacen un gran esfuerzo por romper con los clichés... ...y con los estereotipos con los que normalmente la mujer... ...es representada en cinematografías y en sociedades... ...dominadas por la mirada y por el poder de los hombres. Empieza a haber, pero son como muy excepcionales... ...modernos y modernas que toman el camino de formar familia. Qué bueno haberme dado la vuelta a mitad de tantos caminos... ...elegir otros que ni siquiera lo parecen... ...desmitificar las oportunidades, los beneficios, el orgullo... ...la gente lo llama perder trenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!